¡Suscríbete al canal! He estado leyendo los comentarios, muchas gracias por ello El reloj se compra, por lo que me habéis estado diciendo No se craftea Puedo dejar las cosas en el banco de trabajo, lo cual es maravilloso Puedo dejar ahí tablón, clavos, esas cosillas Aunque bueno, tablón y clavos los puedo utilizar para reforzar las ventanas Cosa que tengo que hacer, reforzar las ventanas Para que no me invadan como me invadió el tío por la noche Y otra cosa curiosa que me habéis dicho es que ponga en una misma habitación Las dos fuentes de luz, o sea, las dos lámparas Y que también me craftee faroles Vale, que busque al lobo Que... que más me habéis dicho Que me rushé el bosque rápido O algo así Bueno, me habéis dicho muchas cositas ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué estabas haciéndole? ¿Enfermo? Esto ya se lo enseñé de verdad Sí ¿Tienes reloj, amigo? Este no es el del reloj, ¿no? 4.50 Ah, por cierto Las antorchas Me habéis dicho que se puede... Aquí está el reloj Quiero el puto reloj antes Nigga con la cabeza Vale, pudo vender las antorchas Porque tienen un valor como de 50, ¿no? O sea, que las antorchas se venden bien ¿Dónde tengo las antorchas, por cierto? ¿Las he consumido? Chatarras, cerillas Las pilas no El cargador tampoco Mira, antor... Ah, no, coño That's for us I can remember ¿Dónde tenía yo las antorchas? Tío, yo tenía antorchas, gente ¿Dónde están? ¿Yo no tenía antorchas? Banco de trabajo Bueno, puedo guardar cosas aquí, ¿no? En plan, hacer así ¿No? Para cuando lo necesite Lo saco de aquí, ¿verdad? Tío, juraría que tenía antorchas, ¿eh? ¿No hay un botón para ordenar o algo así? No, ¿no? Vale, antorchas puedo hacer unas cuantas Porque valen 50, ¿verdad? Entonces 0,3 A ver, quiero probar Voy a probar a hacer dos Porque así puedo comprar el reloj Creo Valen 50, tío Dame el reloj Ahora a las 8 de la mañana Perfecto, tío Perfecto Tenemos reloj Vamos a ponerlo aquí abajo para que no nos estorbe Entonces Vamos a salir a pelear Bueno, a pelear Espérate, ¿tengo para hacerme ganzúas? No Tengo alambre Esclavos Bueno, llévate esto Por si acaso Vale, cosa que tengo que hacer Tengo que reparar el pozo ¿Qué me pedía? Necesito 4 Esto me da agua potable, ¿no? Vale ¿Puedo cogerte? Vale Vale Estás regenerando salud Vale, maravilloso Cuidado con esto Entonces hay que buscar leños cortados Y todo esto, tío ¿El tiempo no pasa en casa? El tiempo no avanzaba en la casa, tío Por lo tanto, me está pareciendo un juegazo Pero me da mucho susto, ¿eh? ¿Si abro el mapa pasa el tiempo? No Si abro el mapa no pasa el tiempo Eh, gente Vamos al bosque Vamos al lobo Estamos aquí Más o menos Casas quemadas Cuidado con las setas estas Que si las pisas te envenenan Estoy escuchando setas, ¿eh? Venga, la píldora ¿Esto no lo exploré yo ya? Mira, aquí atrás Hay tablones ahí, ¿no? Maravilloso Restos de... Ah, no Esto lo tiré yo Que era carne Ventana, barricada Inspeccionado ya Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz, anda ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Santuario, dice ¿Cómo santuario? ¿Qué es un santuario? ¿Cómo puedo mirar esas cosas? ¿Cómo puedo mirar... ¿Cómo puedo mirar...? ¿Cómo puedo mirar...? Eso, mi diario Mis cosas Acción primaria Apuntar Correr Saltar Esquivar Recargar Inventario Mapa Habilidad Ah, mira Q, J Q, J ¿Y la E? ¿Para qué es? Q Polilla Una vez al día Podré curarme Para necesitar una fuente de energía eléctrica Ah, vale Habilidades Sombras Polilla Diario Eh, porque no puedo mirar No recuerdo nada desde el ataque a nuestro compamento De alguna manera llevo puesto un abrigo Así que debo haberme cambiado de ropa cuando venía así aquí Ya no me reconozco Apenas puedo sostener este lápiz ¿Ha cambiado mi cuerpo? Yo no siento hambre ni sed ¿Qué me ha pasado? Recuerdo su cara La cara del hombre que me salvó Y luego me tuvo cautivo No sé cómo más Cómo me las arreglé para escapar de su cabaña y terminar aquí Lo que sí sé es que ese loco cabrón cogió mi llave Mi única oportunidad para salir del bosque También arrancó todas las páginas de mi diario Dudo que haya sido capaz De averiguar la ubicación del pasaje Del pasaje subterráneo, perdón Aunque deberá Debería comprobar si la puerta todavía está cerrada Por si acaso Debo encontrarlo No creo que siga viviendo en el mismo lugar donde me encerró De todas maneras da igual Ya que no tengo ni idea de cómo volver a ese lugar tan vil Día uno Noches Tengo que volver a mi escondite antes de anochecer ¿Vale? Deambular por aquí de noche es demasiado arriesgado El bosque muestra una mayor utilidad al caer el sol Solo el gas protector de mi escondite puede proporcionarme una relativa seguridad Día dos El lobo Debo estar perdiendo el juicio Si no estoy delirando El hombre que conocí tenía la cabeza de un lobo Me dijo que me ayudaría a recuperar la llave Pero tengo que llegar al otro lado del bosque Me reuniré con él en la parte ¿Qué? Suroriental Del bosque silencioso Debería explorar los alrededores antes de aventurarme No quiero actuar apresuradamente El lobo, escondite El escondite del lobo se encuentra en la parte noroccidental del Prado Seco Las sombras Fue una noche terrible, horrible y extraña Siluetas sombrías emergieron de los rincones de mi escondite Pensé que mis actos Mis ojos me estaban engañando en la oscuridad Pero estoy seguro que vi algo Si vuelven debería mantenerme cerca de la luz Vale Objetos, mira Apoyito de plástico Pero no pone nada, ¿no? El título dice El uso de setas en el hogar Pero no puedo inspeccionarle ni nada, ¿no? La fotografía de un camino El camino a casa Droga Do, no sé qué Incinta generador antes de que oscurezca Esconderse en las sombras No te sirve de nada Ventana de todos modos Paquetes cigarrillos Revista motocicleta Una revista de motores Número de este año Llaves Vale, ¿y entonces qué ha apuntado sobre el santuario? No parece haber apuntado nada sobre el santuario O sea, lo ha apuntado aquí, ¿no? Santuario, pero... Que está bien Que lo apunte Porque así puede marcarme más o menos donde me encuentro Y eso está chido, güey Lo que pasa es que me temo que... Al bosque no puedo ir aún, ¿no? Descansa, respira ¿Hay alguna forma de aumentar la vida máxima, chavales? ¿Y la energía? Entra al bosque silencioso Pero no puedo O sea, está todo bloqueado Ah, mira ¿Eso qué es? ¿Por qué se ha movido eso? ¿Por qué se mueve la...? Alguien está moviendo eso, ¿no? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Ah Agujero Este lugar está infectado con algo tóxico Tengo que encontrar un modo de deshacerme de eso Espérate, pero antes de que se me apague o algo Voy a echarle un poquito de gasolina, ¿eh? ¿Sabes? ¿Para que no se me apague mientras estoy dentro o algo? ¿Qué? 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 Ninguna de mis llaves encaja Puerta de metal abrir Mierda, todos son contraseñas, tío Vale, ¿puedo irme por aquí? No Pues por aquí no puedo pasar, ¿no? Puedo rodearlo Creo No, no voy a poder rodearlo No puedo rodearlo Y por aquí tampoco puedo... No, por ahí no puedo Vámonos del bosque ¡Ay! Me cago en mi putísima vida He pisado una seta pocha, ¿no? ¿Qué pasa si muero? En este juego ¡Eh! Árbol quebrado Ubicación encontrada Chico Cadáver Vale, tengo que poner una ganzúa Maravilloso ¿Y esto? Tronco Podría utilizar una sierra para convertirlos en tablas Más troncos, ¿eh? Más troncos ¡Oh, qué bueno, tú! ¡Qué bueno! ¡Cuánta madera! Una trampa de oso Vamos a dejarla ahí ¿Qué es ese ruido, tío? Estoy encontrando muchas cosas Mira, por acá abajo seguro que hay algo Boda Riachuelo Entrada subterránea Ah, pero la entrada subterránea ¿Qué había en la entrada subterránea? Ah, que estaba muy oscuro, ¿no? La entrada subterránea Respira, crack Respira, no pasa nada Coño, el alce Cuidado Podría meterle un tiro al alce Y matarlo Porque tengo varias pistolas De un disparo Lo que pasa es, claro No quiero gastarla Porque igual es un disparo Y F, ¿sabes? ¿Qué pasa? Campamento del lobo Oh, tía, puto Otro puto ¡No! Vale Vale Lo que no la llevo Encima la ganzúa, ¿no? Ah, sí, sí la llevo Gasolina Ha matado a alguien por ahí, ¿eh? Eh, 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 eh Gasolina No puedo llevar más troncos Quiero llevar más troncos, ¿eh? Venga Las píldoras valen mucho dinero Es que no quiero No quiero tirarlas Voy a dejar eso ahí Por si vuelvo Lo cojo, ¿sabes? Dios, hay muchísimos troncos Pero muchísimos, muchísimos Vale, perfecto Ya tenemos donde buscar troncos El lobo está aquí Al menos tengo la certeza O tengo la tranquilidad En parte De saber en qué momento Del día estoy ¿Sabes? Cuánto queda para la noche Etcétera Lo que pasa es que todavía no sé A qué hora es la tarde A qué hora es la noche No lo sé Poder tu hedor desde lejos, carne ¿Puedo robarte? Lámpara ¿Qué pasa, crack? Sí ¿Carne? Vale Sí, ya le enseñé todo esto Eh, habladurías Vale ¡Ah, gerier! Vale ¿Qué podemos vender en las píldoras? Por ejemplo, ¿no? Las bengalas se las voy a vender también Es mucho dinero, tío El reloj, ¿no? Evidentemente Los cócteles, molotov Cerillas Todo lo demás no lo quiere Entonces, ¿qué me puede vender este? Cinta Pilas Voy a comprar un alambre Caja de herramientas ¿Esto es importante? ¿La caja de herramientas? Es que tiene pinta De que esto es importante Para algo me va a valer La caja de herramientas Seguro Huevo rojo No sé para qué es Y los cargadores No tengo pistolas todavía ¿Habrá algo por aquí? Creo que voy a ir a casa Con los troncos Puedo hacer tablones Y con los tablones Puedo Reforzar la casa ¿No? ¿Qué ha sido ese Wui-Wui? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí ¿Y qué era este sitio? Este sitio no era nada importante, ¿no? ¿Hay gente caminando? ¿O soy yo el que está caminando? Más píldoras, loco ¿Qué puedo tirar? No puedo tirar nada, ¿eh? Nada, no puedo tirar nada ¿Y estos cadáveres? ¿Quién los ha matado? ¡Hijo de puta! ¿Quién eres? Te voy a reventar Es que te voy a reventar Hijo de puta, ven Ven Te voy a reventar O sea, dalo por hecho Estás muerto Estás puto muerto, ¿eh? Cabrón ¡Qué fuerte es! Vale, igual era broma, ¿eh? Nada, paso, 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 paso Convertir troncos de madera en tablas Ah, tengo que echarle gasolina No hay suficiente ¡Hostias! Lo que consume de gasolina ¡Chaval! No hay suficiente gasolina para hacer eso Pero vamos a ver O sea, si no hay suficiente ¡Tírala ya! ¿Cómo hago para tirarlo? O sea, si no vale de nada ¡Tírala! ¿No? ¿Qué tenemos? Tenemos nueve tablones Dame clavos Vamos a fortificar esto, ¿no? Ah, no Esto está ya fortificada Vale Fortificar también, ¿no? ¿Cuál me falta? Esto no se puede aquí, crafte O sea ¿No puedo crear una puerta ahí? Fortificada también Fortificada 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 Me falta madera, ¿eh? Vale Bueno, tengo aquí gasolina, tío Estas están llenas, ¿no? Sí Esta no Vale Vamos a hacer un... Un poquito más de... De tablones, ¿verdad? Porque aquí no hay nada, ¿no? Ah, está seco Pero como que no hay gasolina No entiendo Convertir trocos de madera Doblenas 25 gasolina Gasolina 20 No entiendo ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? Ah, que está vacío el bote ¿Pero cómo que está vacío? ¿Están vacíos los dos? ¿Están vacíos todos? No Valor 35 O sea, tiene que tener gasolina de sobra Eso todavía, ¿no? No comprendo A ver Uff Está cayendo la tarde ya, ¿eh? ¿Esto por qué está encendido? ¡Oh, Dios mío! Llevo eso encendido todo... Todo el día Mira, estaba lleno el bote El puto bote estaba lleno, loco Llevo con el general encendido todo el día ¡Qué locura, tío! ¿Ves? Ahora se ha consumido Claro, se ha consumido Ahora sí Ahí está, ya está Bueno, para lo que queda Ya está O sea, me queda aquí Uff, me queda un bote ¿Por qué no me dejas usar esto, tío? No hay suficiente gasolina para hacer eso ¡Ah, vale, Jerry! Eres gilipollas Eres gilipollas Yo dándole ahí con el bote gasolina, ¿sabes? Me voy a tener que salir a buscar más gasolina Rápido, por Dios Vale Cierra, 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 cierra Vamos a llevarnos esto aquí dentro Me habéis dicho que meta las dos luces en una misma habitación Porque la sombra suele apagar una ¡Ay, que hasta el general ha apagado! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Corre, chiquitín! Hay que fortificar esto, rápido Me imagino que se sea anoche a las 8, ¿no? Y pollas Vale Voy a trincherarme aquí en esta habitación, ¿eh? Que tengo las dos luces Vale, mira una luz aquí Así, ¿no? Vale Los clavos, tío Clavos, clavos Vale Listo, chavales He fortificado todas las ventanas ¿Qué es esto aquí abajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a poner esto aquí Yo creo que aquí Aquí, ¿no? Así Mira, ahí alumbra tanto esto como esto Y esto aquí Así, ¿no? Así tengo todo iluminado ¿Qué dices? Oh, Dios mío Vale Vale, creo que puedo aprovechar ¿A qué botón eran las habilidades? Q Ya, ya, cancela Ya estoy usando esa habilidad Vale Vale, parece una noche tranquila, ¿no? Tú Y el lobo duerme ahí al intemperie Sin cabaña ni nada ¿Cómo es posible? No, coche Es un sueñecito, ¿no? Vale 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 Ah, que ahora acaba la puta noche, gente Me da mucho miedo acercarme aquí O sea, yo me quedo aquí atrincherado, ¿eh? Yo me quedo aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios, qué agobio, chaval Nunca me había sentido tan vulnerable En un videojuego Y además en vista isométrica Ni siquiera es un videojuego en primera persona, ¿eh? Ni en tercera O sea, tengo plena visión De todo lo que ocurre alrededor Entre comillas Y aún así estoy cagado de miedo Pero, ¿sabes por qué? Por la atmósfera Y por el sonido, chaval Lo que hacen en un videojuego Impresionante Ah, puede ser barricada en las puertas Pero si hago barricada No puedo abrirla, ¿verdad? Desmontar ¿Quién coño eres? ¿Este tío quién es? Era yo mismo, ¿no? Que se me está yendo la cabeza Oye, a las seis de la mañana Ya está, ¿no? Que se me va a consumir el generador ¿Por qué no acaba la noche? Vale, ahora acaba Ya está, ya acaba, ya acaba ¿No? ¿No acaba a las siete? A las ocho Acaba a las ocho la noche Qué bonito, ¿no? Como se va encendiendo la luz Las luces rojas del amanecer Día cuatro Reputación ganada Conversión teciendo Vale, espérate Ahora hablamos, crack Bueno, espérate Vamos a hablar Mientras más cerca está él El hombre deja caer al suelo Un saco de su espalda Un visible Con el visible alivio Nota una sonrisa en su cara A través de la visera Mate de su casco El hombre siente con la cabeza Saludando Esto ya te lo enseñé, ¿no? No tengo nada para ti realmente Quiero las tablas Bueno, tengo Da igual tanque de gas Me gustaría la gasolina El alambre 30 Es muy caro, ¿eh? Mango de perno Igual debería ir comprando Cañón largo Joder, es que estás caro Eso es muy caro, tío Hoja de hacha 4.50 Es que es súper caro A ver, espérate Que no voy muy sobra de gasolina Que digamos Congelación temporal Ah, la congelación es el tiempo Vale, el generador parece que se consume Una barrita por noche Bueno, me lo habéis dicho, creo A ver, que el generador consume Una barrita por noche ¿Qué puedo darle a él? ¿Qué puedo vender? Alcohol Botellas Con las botellas puedo hacer trampas de cristal Pero por ahora creo que las voy a vender, ¿eh? O sea, trampas de... Suelo con cristales rotos, ¿sabes? Cargado lo voy a guardar La serie la voy a guardar La batería la voy a guardar La cuerda, por supuesto, la voy a guardar Los cócteles Molotov No sé muy bien qué hacer con los cócteles Molotov, ¿eh? Por cierto, mejorar que necesito Las herramientas del lobo Vale, hay que ir a por las herramientas De hecho, creo que tengo suficiente reputación con él Para eso, ¿no? Voy a hacer una antorchita Te voy a vender a ti Las botellas, ¿vale? Y al lobo le voy a vender la antorcha Y le compro las herramientas Para poder mejorar el campo Iba a decir El banco de trabajo Vámonos, mis panas No, por aquí no vais, coño Esto todavía tiene aquí Para crear más troncos Vale ¿Para dónde era? Estamos aquí Arriba a la izquierda Vale Chatarra ¿Sabéis si aparecen recursos cada día? O sea, me refiero ¿Respawnean recursos? ¿O aparecen cajas o cosas así? ¿Ves? Ha inspeccionado Se me cansa muy rápido el personaje Pero súper rápido, tío ¿Qué pasa, crack? Comercial Vale A ti te vendo esto Un buen trato, ¿no? La gasolina me vendría súper bien Y el alambre Y el alambre El alambre me vendría de puta madre Para hacerme una gansuguita Vale, aquí arriba tengo El bosque antiguo Porque aquí no puedo ir O sea, aquí estaba la entrada Pero no puedo entrar Realmente A ver el bosque antiguo Si puedo entrar Necesito recursos, tío Gasolina sobre todo Ahí va ¿Y esta casita? No tengo cóctel No me traje los cócteles Molotov Mierda, tío Ahí hay recursos Y hay de todo Tendría que ir a por un cóctel Molotov Voy a ir a por un cóctel Molotov ¿Vale? Voy a cargarme a estos cabrones Pero no me encuentro el siervo de cara Que el siervo El siervo me guanchotea, ¿eh? Esto ya lo exploramos Inspeccionado Saco, buscar Ah, mira, pan Ganzúa, pan Inspeccionado Restos de setas Ah, vale, aquí estaba la entrada subterránea Esto lo puedo desmontar, ¿no? Ah, está demasiado firme ¿Y esta? Ah, esta ni siquiera está montada Inspeccionado Voy a por el cóctel Molotov Recto hacia abajo Así me cargo todos los lobos esos de un plumazo O debería, ¿no? Hay un cofre al lado de casa Pero aún no lo he podido coger Porque creo que no tengo Mira, tengo una ganzúa Una ganzúa Perfecto Esto lo dejamos aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí El pan también La ganzúa me la voy a llevar Y quería un cóctel Molotov Voy a llevar los dos Fíjate Vale Quiero inspeccionar esa casa Es esta de aquí Casa quemada Que justo es la entrada Al bosque Hay un cofre por aquí Antes de que me olvide Voy a intentar cogerlo Hay un cofrecito aquí al lado de casa Estaba ¿Estaba por aquí abajo? ¿Puede ser? Ahí va ¿Y este cadáver? Míralo Aquí está Buah, maravilla, tío ¿Y ese cadáver? ¿Random? ¿Aparecen cadáveres? Gente, necesito que me confirméis eso, eh Si aparecen recursos así Después de cada noche Si aparecen cosas En el mundo Que yo pueda inspeccionar Y lootear Sobre todo lootear, eh Para estar convencido Y pues buscar un poquito, ¿no? Vamos a por ellos Estamos aquí Vale, para arriba Vaya juegazo, eh, chicos Pero es bastante Es súper, súper inmersivo Este videojuego Es tremendamente inmersivo, loco Vale, les escucho Están por aquí Vale Venme los cojones Hijo de puta Vale, solo queda uno Ven, 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 ven Quémate, quémate Ven, ven, ven 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 Vean, gilipollas Carne ¿Qué es eso? Ah, el alce Cuidado Zapatos, eh Nada de inspeccionado Mochila Gasolina ya toda pocha Perro Olla Carne ¿Por qué la carne no puedo cocinarla, tío? De alguna forma Ropa Ropa Trapos Mochila Botella ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que había? Joder, qué decepcionante, tío Coño, un coche ¿No puedo lutear el coche? No, no Una casita Mira Setas Nice Armario Bengala Trapos Fuera Generador destruido El camión está aquí ¿Qué camión, mongolo? ¿Quién eres? ¡Ay! Coño, había una puta seta venenosa Puerta de metal Lárgate una puta vez Tienen de todo Mira, todos los cofres que tienen ¿Cómo entro ahí? Pero escúchame Tienen el generador roto ¿Cómo sobrevive esa gente a la noche? Vale, yo tengo ya casi todo explorado ¿No? Mira, aquí no puedo entrar Aquí tampoco ¿Qué tengo que hacer? Esto, ¿no? La entrada subterránea ¿Pero cómo me preparo para la entrada subterránea? ¿Qué hay allí? Tengo que hacer faroles, ¿verdad? Porque en la entrada subterránea había una oscuridad Increíble O sea, había una oscuridad asfixiante ahí dentro Vamos a lutear los troncos estos que me he dejado ¿Vale? Mierda No tengo más hueco, tío No tengo Mira, gasolina Me gustaría llevarme la gasolina Inspeccionado Voy a ir al rechuelo que está abajo ¿Y esto? Tractor roto ¿Y esto cuándo ha estado aquí? Batería ¿Y esto cuándo ha estado aquí? Tractor roto Vale, vamos a dejar todo esto en el inventario y volvemos, ¿vale? Y nos cogemos todo eso Otro cadáver Vale, de paso cojo esto, ¿vale? ¿Pero esto qué? Gente que está deambulando por ahí Se mueren ¿Qué pasa? Vale, puedo combinar toda la gasolina esta, ¿no? Vale Vale Combinada, perfecto Las setas El molotov Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un montón de gasolina ya, ¿eh? Perfecto Tengo la caja de herramientas Me faltan Vale, me faltan tablones Perfecto Sin problema ¡Eh! Parece que me he dejado aquí Ahí Mejorar Vámonos ¡Pistola! ¿Chatarra? Ah, no, chatarra no Eso es un... Como cuerpo de pistola o algo así, ¿no? Cinta adhesiva Vale ¡Escopeta! El cañón largo ese Podemos comprarlo Una pala Tiene un buen alcance Mira, farol Lo necesito para poder iluminar el entorno Una botella vacía Me las he gastado Pero bueno, tengo alcohol Cócteles molotov Cócteles molotov Pistola de un solo disparo Botellas de gas ¿Qué me pide ahora para mejorar? Otra caja de herramientas ¿Y quién me pide? ¿Dónde saco otra caja de herramientas? La tendrá el otro comerciante, ¿no? 40 y 250 ¿Qué se puede cocinar aquí, chicos? Porque la carne de perro no O sea, solo puedo cocinar Igual puedo cocinar pan A ver, píldoras No creo que se van a cocinar las píldoras El pan lo vendí, creo, ¿no? Ah, aquí está el pan A ver si las píldoras Igual ¿Sabes? Machacaditas y tal No, no Vale, pues nada Lo dejamos ahí para vender, supongo Mira, tengo para hacer una cansuguita Espérate Vale Vamos a por lo de arriba, ¿no? Bueno, a las tres y pico de la tarde El tiempo vuela, loco Time is money, friend Era hacia arriba Vale Creo que era así Más o menos en esta dirección ¿No? Donde estaba el cadáver que encontramos Aquí está el tractor La terra, otro alambre Una batería Pero por aquí había un cadáver, ¿eh? Aquí Con el lobo al lado Vale Pasando el lobo Entonces tenemos Campamento del lobo Campamento del lobo ¿Cómo salgo yo de este bosque, tío? Tendré que entrar aquí, ¿verdad? Pero para poder entrar aquí voy a necesitar Santuario Árbol quemado Seguramente por aquí me esté dejando algo Voy a explorar Es que voy a necesitar alguna fuente de luz Necesito seguro algún tipo de fuente de luz Faroles, por ejemplo ¿Esto qué es? Ah, este ya lo pisé, ¿no? Ese está pisado ya ¿Conejo? La carne de conejo Creo que se puede cocinar, ¿eh? Acá, ¿cómo? ¿Cómo pillo yo un conejo, tío? Igual puedo tirar una piedra, ¿no? No le voy a dar así ni de coña, tío Tío, yo aquí escucho Aquí escucho setas ¡Ah, mira! Coño, no las había visto, tío Y decía, es que estoy escuchando setas No las había visto Estoy aquí Vale Por culo A mí los perros estos No me gustan, tío O lobo, lo que sean Escuchad, ¿me estaré dejando algo en la boda esta? ¿Alguien lo sabrá? ¿Aquí qué había? Nada ¿Perdón? ¿Interrumpo? Chicos ¿Qué es esto? Bueno, es evidente lo que es Quiero decir, es evidente lo que es Es un fantasma No había cadáver Un vagón decorado con cintas de colores Y flores hechas de papel de seda blanco Hostia, he cometido un error matándola Me voy a casa Me voy a casa, me voy a casa Se hace tarde No habré cometido un error matándola, ¿verdad? No va a venir a por mí Por la noche No había cadáver, tío ¡Qué miedo, joder! Mierda, se me hace tarde, tío Vale, tengo dos horas todavía para llegar Estoy aquí Vale Así, en diagonal Que sí, coño Pero ¿dónde está el refugio? ¿Dónde estoy? Ah Estoy muerto, ¿verdad? Vale, estoy en casa, estoy en casa Estamos bien, no pasa nada Estamos bien, curate Enciende el generador Enciende el generador Para subir una cosa ahí No pasa nada, ahora entro Vale No, esto no Estamos bien, ¿no? Me gustaría poder ordenar aquí con un botoncito que se ordene todo Tío, me da mucho toque ver así todo feo Otra caja de herramientas ¿Dónde consigo una caja de herramientas? Vale ¿Qué poco dan las setas esas, no? Vale 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 Por cierto, me habéis dicho que no repare el arma Hasta que se dañe del todo Pero cuando se daña del todo, desaparece No entiendo O sea, cuando el arma se me daña entera Se me quita O sea, desaparece No me da tiempo O sea, no... ¿Entendéis? ¿Cuándo la reparo, tío? ¿En qué momento? No, tío No la muevas Estaba bien No veo Vale Otra vez a pasar la puta noche, tío Qué miedo Vale, cuando acabe el día Cerramos capítulo, chavales Dos días por capítulo está bien Entonces, gente ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Supongo que es esto, ¿no? La entrada subterránea Hay que resolver esto Para poder ir aquí O aquí Aquí no he vuelto, tío El riachuelo Igual hay algo Fui una vez Lo apuntó en el mapa Pero no he vuelto ahí Estaría genial, tío Que utilizases los materiales Que tienes en casa ¿Sabes? Ya los tengas en el armario O en la mesa de trabajo Que los utilizases Sin tener que cogerlos ¿What? ¿Por qué? ¿Esa luz roja por qué? ¿Qué coño es esta luz roja? Es la novia fantasma, ¿no? Que viene por mí Chicos, ¿qué es esta luz roja? Porque hay una luz roja No entiendo lo de la luz roja ¿Qué está ocurriendo? Voy fuera ¿Qué pasa? Ay, no me abras la puerta así, tío Que me cago de miedo No entiendo lo de la luz roja No lo entiendo, ¿eh? Intento ver si hay algo Pero es que no No tengo visión, ¿eh? Se ha ido la luz roja ¿Me acaban de abrir la puerta de casa? ¡Me cago en tu putísima madre! ¿Me abrió la puerta de casa? ¿Hay que atrincherarla? Bueno, mira Me trae cositas Imbécil ¿Cómo funciona la piedra? A ver Oh, vaya Decepcionante, ¿no? ¿Qué alcance tiene? A ver Llega lejos Y dije ¿Me han abierto la puerta de casa? Pues escuché la puerta Y escuché ¡Tú, tú, 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 tú Y me abrió la puerta Y se la cerré en la cara Y dice ¡No fuera de aquí! Era un puto salvaje ¡De mierda! ¿Qué? ¡Viene otro! ¿Cómo era el dodge? Ah, con el control, ¿no? ¡No tengo arma, tío! ¡Cómo peleo! He aguantado Ah, pues mira No se ha ido del inventario La tabla con clavos Vale, maravilloso ¿Tú tienes una caja de herramientas, crack? Este no tiene caja de herramientas ya Pero tiene el cañón que me pide La escopeta, ¿no? Que creo que es este No, es este ¿Es el tubo de metal Lo que pide la escopeta? Ah, puedes elegirlo a pelear Puedes quitearles Durante la noche Y ya está, ¿no? Vale, chavales Lo dejamos aquí Dándome consejitos, ¿vale? Repararé la tabla esta Que es un poco mierda El cadáver que estaba aquí Ha desaparecido Bueno, que... Eso Consejitos Nos vemos Chao Momos Cada día